de mañana Yo siempre he tenido problemas para hablar, ustedes sabían sabemos que te costó trabajo mientras tú encuentras lo que estás buscando Enrique tuvo que fabricar mucho pan para que tú pudieras hablar porque yo siempre he sido tímido entonces yo soy más propenso a dar una respuesta que inicia una conversación ¿Cuánta timidez? ¿No te pasa eso? No, no, yo no tengo problema Señores, miren desde los albores del ser humano en la tierra como especie el hombre siempre ha sentido ¿Qué es el génesis de la Biblia? ¿Qué es el génesis? Estamos hablando de cosas serias El hombre ha sentido El hombre ha sentido la necesidad de agruparse de vivir en comunidad de vivir en sociedad El asunto de la condición gregaria del hombre de la condición social del hombre de la condición de vivir en comunidad fue tratada y debatida ampliamente en la filosofía llevando a Aristóteles incluso a decir que el hombre para vivir solo tenía que ser un animal o un dios diversas teorías y corrientes políticas se han puesto de moda o han estado vigentes a lo largo de la humanidad y en muchas de ellas se le ha dado prioridad a la colectividad a la sociedad por encima del ser humano El régimen comunista fue una manifestación aclara de eso la Unión de República Socialista Soviética en el derecho penal en muchísimas ocasiones se ha partido desde esa óptica de la protección de la sociedad colocándola por encima del individuo Sin embargo con el advenimiento del capitalismo y usted puede pensar si es casual o no con el desarrollo de los derechos individuales de los derechos humanos que adquirieron plena vigencia en la mayor parte del mundo después de acaecida la segunda guerra mundial y que han sido fortalecidos a partir de una corriente nueva que surca el mundo que se llama neoconstitucionalismo el individuo está colocado hoy en el mismo centro de todo lo que existe todo está hecho y pensado en función del individuo y la sociedad ha sido relegada a un segundo plano la comunidad es un segundo plano como producto de esa individualidad filósofos sociólogos psicólogos conductistas hablan sobre una deshumanización del hombre en el sentido de que el hombre en su individualidad está perdiendo parte de su humanidad porque vive una individualidad basada únicamente en el consumo basada en satisfacer sus placeres basado en el inmediatismo cuando uno no aborda desde la filosofía uno tiene que pensar bueno pero en principio cada individuo debiera tener o tiene el derecho de elegir su propio proyecto de vida si a usted lo hace feliz comprar si a usted lo hace feliz atarse a cosas materiales esa debiera ser la elección que usted tenga sin embargo los estudios dan cuenta de que la felicidad que es el gran objetivo del ser humano es ser feliz cuando se ata a situaciones que están fuera de su interior cuando tú lo atas a situaciones exteriores lo ata a un carro a una villa a un viaje a China a que gane este muchacho a Binader a una persona y cosas así a una persona a una baba tu estado de ánimo es cambiante voluble porque todas las cosas exteriores tienen la naturaleza de que son pasajeras de que fluyen por eso Simon Bollman en un libro que le recomendaron a Francis que hiciera un análisis habla de que actualmente la humanidad está viviendo lo que se conoce como la sociedad líquida se llama sociedad líquida porque no hay cosas que perduren el líquido contrario al sólido tiene la condición de que está completamente cambiando de forma y esta es una sociedad fluyente un mundo que está constantemente cambiando de forma adquiere la forma del envase que lo contiene es una de sus principales características pero yo he reflexionado con relación a eso y discutí en un momento y dije bueno de lo que se trata es que en los diferentes estadios por lo que el hombre ha pasado ha tenido que vivir situaciones muy desagradables el hombre se ha enfrentado durante estuvo enfrentado durante el trece siglo con una inquisición que prácticamente le impedía expresarse que le impedía ser libre y que limitaba sus condiciones de ser humano porque la ataron a un pensamiento dogmático que era Dios y el objetivo de todas las cosas el hombre no tenía ninguna participación en la vida que no fuera a ser la voluntad de Dios antes de eso nosotros estuvimos asolados por guerras muchas guerras y con posterioridad eso con el nacimiento del iluminismo es que viene quizás una etapa en que el hombre comienza a desarrollarse y en este momento yo creo que no yo creo que hubiera existido en ningún momento la historia en que el hombre haya sido más libre que hoy tenga más posibilidades que hoy de adquirir bienes y servicios tenga un mejor estándar de vida que hoy tenga más facilidad y acceso a la información a la comunicación al sosiego al goce que es lo que tiene hoy ahora se refleja eso en la felicidad del hombre y es útil para la sociedad colocar al individuo por encima de la colectividad eso eso quisiera compartirlo con ustedes que ustedes piensan o sea tú entiendes que a pesar de todo lo que hemos logrado como humanidad o sociedad y en los niveles que estamos en comparación con otros tiempos no se ha podido lograr un ser humano o que la persona no llega a un nivel de decir bueno me siento pleno ese es el planteamiento que haces en el fondo o sea que no ha sido posible que nada eso nunca va a llegar o sea el camino que conduce hacia esa meta es individual no depende de cómo está diseñada la sociedad porque ahí es que entra la diatriba y la concepción del autor en entender la sociedad como una vida líquida no da espacio a que el contenido se concrete como una forma de llegar a la felicidad no existe para mí no existe porque se va haciendo cada rato es decir se va transmutando cada rato pero si lo miramos desde el punto de vista de la sociedad que es más conveniente para la sociedad la prevalencia del individuo y en la prevalencia del individuo entra mucho lo que son los derechos humanos ese derecho a la libre personalidad del individuo ese derecho a la intimidad todas esas garantías y todas estas cosas se han fortalecido y han colocado al individuo por encima de la protección que en principio procuró en su ocasión el derecho penal y procuraron algunos sistemas políticos estamos bien con que el individuo esté colocado por encima de la sociedad la sociedad iberá está colocada por encima del individuo yo pienso que la sociedad se organiza en base al hombre al individuo como tal lo que quiere decir que la supremacía debía ser de él está visto que el derecho penal primero no es medicina para nada para nada porque es la parte más ríspida del derecho más dura es una espada de damocle que todos tenemos en la cabeza que no sabemos cuándo va a caer y nos va a romper el coco el canto y por otro lado por otro lado está el tema de que el derecho penal básicamente es una decisión política el derecho penal es básicamente lo que quieren los quienes tienen el poder o la criminalización primaria que es la criminalización que se produce en la cámara legislativa o sea lo que hace en la ley quién es que la promueve quién es que la propone quién es que la forma son los políticos los diputados los senadores a través de un mecanismo establecido en la ley pero que al final termina siendo el interés y la posición política de quienes gobiernan de quienes dirigen de quienes tienen mayoría por ende el derecho penal básicamente no propende al ser humano sino propende a la política del momento eso es mi visión del derecho penal como tal sabe una cosa que el propio Karl Marx no reconocía una sociedad en sí sino que eran grupos económicos y sociales con intereses comunes en la sociedad y eso hace más visible que como lo pensaron anteriormente el individualismo venía siendo ejerciendo una libre aberturía como tú lo llames no porque la ingenuidad de Karl Marx consistió básicamente en el planteamiento de su teoría política de creer que el individuo podía pensar en lo colectivo primero que en el mismo y la historia ha dado cuenta de que no es así de que no funciona de que la el objetivo primero del individuo es el mismo el yo mismo el individualismo el nazisismo primero nosotros teníamos como criterio en un momento dado en nuestra historia la solución de los problemas colectivos hoy todo el mundo trata de resolver su problema de manera individual y esa es la es individualista una cosa en la misma forma que ejerce una presión en ese individuo en sí mismo en la procura de alcanzar objetivos en esa misma forma va creando sus propios sus propias soluciones si lo llevamos a la sociedad nos damos cuenta que hasta la política permeada por el individualismo ha creado soluciones individuales que están plasmadas en la constitución de ejemplo si hablas de educación cada quien advierte a donde quiere ir o llevar a sus hijos a estudiar no hay una educación concreta de la sociedad dominicana donde todos vamos a aprovechar la educación pero si es en la casa el tema de agua que nosotros debemos tener acceso y es un derecho fundamental también para tú tener agua debes hacer tu cisterna una bombita y un tinaco la energía tiene que comprar tú y resuelve y tú ves que hay casas donde hay luz y alrededor no hay porque no tienen los niveles económicos para comprar el inversor o la planta eléctrica o los paneles solares la misma sociedad está empujando al individuo la seguridad la sociedad eso no es la sociedad eso que tú mencionas no es la sociedad pero la sociedad económica social que tenemos todo es una decisión política todas esas cosas que están pasando son consecuencias de toma de decisión política pero el el anotecimiento del ser humano y del individualismo del ser humano también es una decisión política no es una decisión que se toma donde anidan la casa de los partidos políticos sino donde anida el poder porque el poder hoy es el propietario de los grandes medios de producción y contrario como ocurría antes el poder y la política ya no habitan en la misma casa habitan en casas separadas 7 años entendí solares que nos mueven como ficha de ajedrez así es como estamos entonces la ventaja que tiene eso es que se hace de una forma en que esos que mueven los hilos están invisibilizados nosotros no los vemos y tenemos el agravante de que nosotros estamos contribuyendo a ser domesticado a ser vigilado a ser controlado de manera voluntaria cada vez que tú coges un ordenador y le metes un dato y le metes una preferencia y le metes una selección eres tú que lo está haciendo con mandar un mensaje a algoritmos que manejan todos esos tipos de deseos que tú tienes y te crean un programa individualizado y personalizado y tú le das tu forma de pensar correctamente o sea tú creas tu propio nivel de gozo de ludopatía de lo que tú quieras con relación a lo que tú eliges con un ordenador la música está ahí eso quiere decir que hace mucho que estamos hablando de más así es vamos a recordarles que yo entiendo que sí que en el contexto social es importante reconocer por qué el individuo hoy está viviendo como vive y es producto de esa línea corriente yo te voy a decir por qué está viviendo como vive porque es muy bien así es de mañana